¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Bienvenidas de nuevo al canal. El video de hoy va a ser un video rapidito en el cual voy a comparar dos productos de los cuales me habían pedido una reseña cuando hice el haul de Elf originalmente y los voy a hacer juntos, la reseña, porque ambos son correctores. Voy a hablar primero de la paleta de correctores que se llama Complete Coverage Concealer, que es esta. Yo la tengo en el tono Light. Es de la Lía de Estudio, lo que quiere decir que cuesta 3 dólares. Viene con 4 tonos de correctores claros que tienen diferentes subtonos. Viene con un espejito y un pincel bien pequeñito, pero que sirve para detalles. Es un pincel sintético. Ok, voy a hacerle un swatch de cada color. Aquí están. Lo voy a poner en mi mano, como pueden ver. Entonces tenemos dos tonos más claros y dos tonos más medianos. Este de los claritos tiene un subtono amarillo y este de los medianos tiene un subtono rosado, mientras que este y este tienen simplemente un tono claro y un tono mediano, básicamente. La paleta de correctores se supone que está hecha para cuando las personas tienen cambios en la tonalidad de su piel. Por ejemplo, usualmente en invierno la piel se pone más clara porque no está recibiendo tanto sol y en verano más oscura porque nos estamos bronceando. En mi caso, donde yo vivo, no hay estas estaciones, así que también, bueno, o sea, dependerá de la estación lluviosa, supongo, y de la estación calurosa. Bueno, mi opinión sobre los correctores y yo he probado cuatro correctores de ELF, que son el Complete Coverage Concealer, el Maximum Coverage Concealer, el Cover Everything Concealer y está el Cover Stick. De todos los que yo he probado que tengan formato así cremoso, el que me ha parecido más denso o más duro, por decirlo de alguna manera, y más poco difuminable ha sido este. Y sinceramente eso como que me decepciona un poco porque como que de todos los correctores de ELF que yo tenía me habían demostrado ser bastante cremosos y cubrir bastante, y este de verdad que se quedó fallo para mí. Aún así quiero probar, porque creo que de esta paletica viene una que tiene los cuatro colores de corrector, que es el amarillo, el verde, el moradito y eso, y aún así la quiero probar. Sin embargo, aunque se ven cremosos, difuminarlos es un proceso un poquito tedioso y son como... no son de esos que cuando los tocas con el calor de tus dedos se derrite y tal y se te hace más fácil trabajarlos. En cuanto a cómo cubren, me parece que tienen una mediana cobertura, no es una cobertura total para hacer un corrector. Y por ejemplo, yo considero que tengo ojeras un poco marcadas y entonces yo no siento que esto me dé la cobertura que yo estoy buscando, sin embargo, para las venitas de aquí o para el enrojecimiento de la nariz sí que cubre bien. Si les hubiera que dar un puntaje de 0 a 5 estrellas le daría un... Yo creo que le daría un 3 o un 4, porque me parece que el paquetico es demasiado conveniente y es perfecto para viajar porque tiene el espejo, tiene el pincelito y eso es muy buena idea y es muy cómodo también tenerlo así. Sin embargo, quisiera que tuviera más cobertura y que fuera un poquitico más cremoso. ¡Gracias! Ahora vamos a pasar al Cover Everything Concealer y este ya lo tengo en el color amarillo, como pueden ver. Y déjenme decirles que me enamoré de este producto, de hecho quiero el que sea como de mi tono de piel y no sé si tienen otros de los colores, pero los quiero. Este producto lo encuentran en la página de ELF por 2 dólares y déjenme decirles que vale muchísimo la pena, es súper cremoso. O sea, es que sí, un toque y miren, es increíblemente cremoso, se los voy a poner por aquí. Tiene muy alta pigmentación, lo que es perfecto para cubrir, primero porque el color amarillo hace esto y segundo porque es muy pigmentado, es perfecto para cubrir debajo de los ojos. Y si lo aplicas a manera de triángulo, como yo se los voy a mostrar en un demo que les voy a colocar, también ilumina mucho esta región. Hay que tener cuidado porque es un corrector bien clarito, entonces yo recomiendo que si te queda muy pálido para evitar el efecto mapache, puedes aplicar o la base de tu color encima o un poquitico de corrector más oscuro para no crear ese efecto mapache. Pero sí que cubre y es demasiado cremoso y eso me encanta y se difumina muy bien. Lo que me parece como que malo del producto es el paquetico, es como de estos paqueticos baraticos y sabes, capaz no dura mucho el paquetico. Y por ejemplo, yo no tengo ni dos meses con él y ya se le borraron aquí las letricas y aquí ya se le rompió uno de las paticas. Sin embargo, me encanta y si le tuviera que evaluar le daría entre un 4 y un 5. Un 5 por el producto en sí, un 4 por la presentación porque de nuevo es como que malo que se acierra, gracias a Dios la tapa cierra. Pero sí, cuando lo abro como que la tapa se lo va dando casi siempre, entonces tengo que tener cuidado. Bueno, básicamente esa es la opinión de ambos productos. Si tienen alguna duda sobre alguno de ellos me lo dejan abajo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete si te gustó a mi canal. Por aquí o por acá, donde está un botoncito que dice suscríbete. Y nos vemos pronto. Chau.